Hola, soy el contador de historias. ¿Sabías que la Biblioteca Nacional de Colombia es una de las más antiguas de América? Fue fundada el 9 de enero de 1777. Traigo para ustedes Sana que sana, de Cristina Ramos. Acompáñenme. Sapo no camina, solo corre y salta. Los brincos le sobran, la cola le falta. Ya sana que sana, colita de rana. Tropiezan en la noche, lloran en la mañana. Zapito que juega con las mariposas y se cae rodando por piedras filosas. Zapito que vuela, es sapo en el suelo. Se lastima y llora sobre mi pañuelo. Ahora le duelen, con dolor de espanto, la pata y la sombra, la sombra y el llanto. Le pondré una grota de flor de manzana, que el aroma alivia y el pétalo sana. Ya póngase sano, mi zapito enano, que si tanto llora, lloran sus hermanos. Los sapos no duermen en el totoral. La arenal extiende nido de cristal. Por eso le traigo, desde la arenal, luces de rocío que lo hagan soñar. Patita de rana, si no sana hoy, ni canto ni duermo, ni vengo ni voy. Que sane hoy, que juegue mañana, que sirva mi beso, que sana, que sana. Amigos, eso es todo por hoy. Les recuerdo ingresar a las redes sociales del Centro Cultural Bacatá, arroba Centro Cultural Bacatá Funza. Denle like y compartan. Y recuerden, en Funza Ciudad Líder, leer nos libera.